Desde que era niño quería ser actor Pero lamentablemente el convertirme en actor no era una opción viable en un país donde la principal fuente de producción era la agricultura Y donde los cineastas básicamente no existían Por lo cual pensé que si nadie me iba a contratar como actor Yo iba a hacer mis propias películas e iba a actuar en ellas Así que me decidí a hacer cine en Guatemala La frustración no tardó en llegar Comentarios como de eso no vas a vivir, te vas a morir de hambre Deberías dedicarte a algo que te deje dinero Te tendrás que ir al extranjero así como lo hizo Ricardo Arjona La falta de apoyo que tienen los artistas nacionales Y el exceso de apoyo que tiene la basura me hicieron pensar varias veces en tirar la toalla Pero decidí ignorar todo eso y hacer mi película Solo había un problema No tengo presupuesto Y no quiero hacer una sátira política porque como que a los guatemaltecos No les interesa nada que tenga que ver con política Aparte que tengo miedo que me quiebren el culo si hago algo así Y que no se me ocurría nada más Así que vine a Pana a buscar inspiración Supuestamente Pana Hachel tiene unas vibras mágicas que te ayudan a pensar y reflexionar Aparte que según muchas personas te conectas con tu Nahual y no sé qué tanta mamada más que me dijeron varios artistas independientes Cuando llegué a Pana noté que lucía diferente a como lo recordaba Aunque siempre que iba a Pana era para intoxicarme hasta perder la conciencia Lo cual tiene sentido de que no me pareciera familiar nada de lo que veía Exceptuando a los gringos Pana está repleto de putos gringos Y creo que trabajar en un maldito call center me bullo xenófobo Porque ahora cada vez que veo a un gringo Me dan ganas de gritarle Get the fuck out of my country Lo que se traduce como Vete a la mierda a mi país Pero no puedo decir eso Porque al parecer es algo bueno Que vengan extranjeros al país Etcétera Mira El punto es que cada vez que veo a un gringo Me pongo como la gran puta En fin No logré inspirarme Perdí todo el día Y resulta que todo este tiempo estuve en San Juan la Laguna No en Pana Eso explica por qué no me inspiraba absolutamente nada Pero bueno ya estoy en Pana Y sigo sin inspirarme Estas dos pendejos Qué putas No estás en Pana Pana está del otro lado Aquí es San Pedro A la gran puta Pero sí sabes dónde consigo hierba, ¿verdad? Ah, eso sí ¿Cuánto crees? ¿Por qué será Que solo la Si sufre tanto Por querer a una mujer ¿Quién es mi amor? Yo tengo el tuyo Ese es mi orgullo Y por eso sufro yo Será el paisaje Será mi lago El que ha hecho estragos ¡Gracias!